En los CEPES soy uno más. Hago todo lo que hacen todos, llego a la hora que tengo que llegar, ir al gimnasio porque tenés una preparación previa. El momento que tengo que sentarme a tomar mate con los compañeros lo hago y lo disfruto. Me crucé con un encargado de mantenimiento que fue compañero mío en CEPES, que le vi cara conocida, el Dibu Christopher Dídez. Estoy ahí a los dos días en los CEPES y viene uno de la cocina, que está lejos de la cocina, viene uno de la cocina y lo veo así, pasa y me dice, hola Luis, digo, hola, ¿qué tal? Digo, vos sos Luis, ¿no? Dice, sí, sí, ¿te acordás mío? A la escuela conmigo, digo. Claro, imaginate esas cosas que decís, ¿cómo me cruzo con uno de la escuela acá? ¿Viste?